Hay muchos modos de disminuir las posibilidades de que se desarrolle un cáncer en nuestro cuerpo. Se puede no fumar. El tabaquismo es la principal causa evitable de cáncer. Se puede comer al menos un plato de frutas y verduras por día. Las dietas altas en grasas saturadas incrementan el riesgo de los cánceres de mama, de colon, de próstata, estómago y esófago. Hasta un 30% de los cánceres pueden estar relacionados con una mala alimentación. Se puede evitar el sobrepeso. La obesidad aumenta un 30% las probabilidades de contraer cáncer de colon, de mama, estómago, riñón, vesícula, hígado y ovario, entre otros. Se puede no tomar alcohol en exceso. El consumo sistemático de alcohol aumenta el riesgo de aparición de cánceres en la boca, el esófago, el hígado y el tracto respiratorio superior. Se puede realizar actividad física. Un modo de vida sedentario incrementa el riesgo de cáncer. Poder se puede.